¡Ey! 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 ¡Qué tranza raza! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, racita? Reciben un saludo bien grande, bien especial, de parte, nada más y nada menos que de su compadre, su brother, su parche, Arturo Lechancla Huerta, desde la cabina presenta, aquí en la ciudad de Puebla, México. Bueno, pues nada más y nada menos que, racita, queremos invitarnos el próximo 20 de junio, el próximo 20 de junio, así como lo estás escuchando, para que le suban a la radio, para que le suban al estéreo, para que le suban al estéril, al volumen y llevan a su pareja a bailar, porque viene el preaniversario, viene el preaniversario del grupazo Estreno Internacional, así como lo estás escuchando, este 20 de junio, es el preaniversario del grupazo Estreno Internacional, del maestro Virgilio Reyes, y bueno, pues nada más y nada menos que van a estar engalanando este gran evento especial, este gran preaniversario, el sonido caballero, sonido caballero, el sonido caricia. Sonido caricia, sonido el padrino, sonido el padrino, sonido nube gris, sonido nube gris, sonido playboy, sonido playboy, sonido tetnoboy, sonido tetnoboy, así que ya lo sabes, este próximo 20 de junio, este próximo 20 de junio, no te puedes perder, este gran preaniversario, con el maestro Virgilio Reyes, y los grandes, 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 grandes del grupazo Estreno Internacional, y tú, súbele a la radio, súbele al volumen, porque este 20 de junio, los esperamos a todos, en el preaniversario del maestro Virgilio Reyes, el grupo Estreno Internacional, próximamente, el lugar, la ubicación, exactamente, la va a estar compartiendo el maestro Virgilio Reyes, pero ya lo saben, ya está el cartel totalmente confirmado, solamente para que lo esperes este 20 de junio, y todo el mundo, a bailar y a gozar, con el grupo Estreno Internacional. ¡A bailar y a gozar de la nueva de las patas! ¡A bailar!